Sí, me acerco al turco Jalil Elías. Bueno, gracias por el tiempo. ¿Qué análisis se hace del partido? Ah, sí. Creo que, bueno, hicimos un buen partido. Por ahí veníamos de dos derrotas consecutivas que hoy, bueno, por ahí estábamos buscando la victoria. No se nos dio, pero bueno, hay que seguir trabajando. Quedan tres fechas y, bueno, creo que es un equipo en formación y tenemos que salir adelante trabajando, como dije antes. ¿Está faltando el gol? Digo, ¿generan situaciones y no pueden convertir y sufren atrás? Sí, no sé si sufrimos atrás porque creo que no nos llegan claro en el partido varias veces. Creo que son más las que por ahí generamos nosotros o la tenencia que tenemos que lo que sufrimos. Como te dije antes, creo que hay que seguir trabajando. Hay muchos chicos nuevos. Y, bueno, en este torneo, la verdad que, bueno, nos sirve para seguir sumando y, bueno, conocernos. Jalil, sos habitualmente el capitán del equipo. Esta semana el entrenador decidió que hoy fuera Ibáñez. Descargo con respecto a eso, digo, porque se hablaron algunas cuestiones y prefiero ir a la fuente y preguntarte a vos. Sí, la verdad que sí. Ya hace, bueno, dos semanas que se viene hablando. Se ve que no hay nada para hablar. Pero, bueno, la realidad es que el técnico, bueno, se decidió por el loco Ibáñez, que es un jugador del club. Pero, bueno, como se estuvo diciendo, salvo a desmentir, el presidente ya lo salió a decir. No pasó nada, solo fue una decisión del técnico. Sí, por ahí lo del morro que fue un tema personal de él con la familia. Pero, bueno, después estamos bien, en el vestuario estamos todos bien. Y, bueno, todos tiramos para el mismo lado. ¿Fue necesario hablarlo con el entrenador? Digo, porque lo que se dijo fue alguna cuestión fuera del fútbol. Lo desmintió Manzur. ¿Fue necesario hablarlo con el entrenador? Digo, porque ratificarte ratificó dentro del once. Sí, sí, claramente. Creo que, bueno, están los hechos adentro de la cancha. Y, bueno, después lo que se hable, la verdad que mucha importancia no le damos. Tratamos de trabajar en la semana para sacar el partido adelante. Hoy no se nos dio, pero, bueno, creo que este es el camino. Turco, gracias. Bueno, gracias a vos. Jalil Díaz. Jalil Díaz.